¿Qué te ha quedado con el 6 ahí pensando? El vuelo a derrota, ¿eh? Es el modo commander ese. No, 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 no. Ech, ech, ech. La venta es la Twitch, lo ha dejado a seco Tengo a Thomas, Paulinho, me falta un MC Tengo a Thomas de MCD, Paulinho MC, MC va a ser Asensio Lo disco está carísimo Por puerta principal Al menos se han roto la moneda de ahí Joder macho, como me la ha metido, tío Un plata uno Corre hasta ahí fuera No te ha visto más No Si no hubieras disparado al dron, no te veía el pavo, tío Está ahí, eh, él Mira cómo lo voló No 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 Los atacantes están asegurando a tu operador. Afecato de intentar asegurarse de que tenga el asunto de un operador y vienen a no ser un ataque. Afecato de intentar asegurarse de que tenga el asunto de un operador y la suerte de un operador. No se la lee ahora. Eh, han entrado. Ah, mira, mira, mira el huequecito. Has caído como una salchicha. Este que es el mejor del mundo o que? Eh, pues creo que no. Platino 1. Braña Blitz. El pack. No es porque te lo van a escoger, tío. ¿Dónde coño están? Sí, en donde nosotros. Tienen que haber ir a, eh. Tienen que haber ir a tu brazo. No, no. Vamoooos. Vente, vamos, entramos por cocina. Bien. Coge por ocho mil novecientas. Venga, bien. Pobles. Dios, se va fuerte. Carvajal, Cebedo o DeMarcos? Ahí uno. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. ¿Se va? Voy a ver las estadísticas de los tres. Ah, DeMarcos creía que tenía 88 de rim y ahí tiene 86. Hostia, pero tiene mucha resistencia. 93 de resistencia. Bien de fuerza. Esa es calerita, tío. Esa es calerita, tío. Joder, que te ha hecho, tío. Casi me pego en DeMarcos. ¿Qué te ha hecho? Eh, le supera quitando en ritmo, DeMarcos le supera en todo. Hombre, hace algo en las stats en el ultime. Sí, sí, sí. No te digo yo que no, pero joder. 12.000 monedas, joder, se pago. Sí, sí, sí. No te digo yo que no, pero joder. Sí, tío. Sí, sí. Sí... ...bueno, sí, sí. Cada día sube más este hombre, tío. Empezó a 15.000 y ahora va a por 20.000. A 6.000. Pero bueno, me lo tengo que comprar a 6.000. A 6.000. Va a estar bien mi plantilla, pobre. Cuando termine la plantilla, te desafía un duelo. Y mientras me voy a cenar. Vale, ahora vuelvo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, sí tienen a los otra到. ¿Vaya sí tiene nuestro pega? O.. ¡Suscríbete! ¡No! Gyordia, han salido por ahí ¡Les lanzas pelotita! ¿Están ahí, eh? ¡Sí! ¿Ves algo? No veo a nadie, tío. No veo a nadie, no veo a nadie, tío. Está afuera al principio de todo, ¿eh? ¿Lo notas? ¡Buenas! ¡Míralo! ¡Míralo a mi compañero, eh! ¡Buenas! ¿Roseitas? ¿Jota? ¿Roseitas Jota? Nos han hecho un pedido, Jordi. Una IQ, yo creo. Bueno, bueno, bueno. Una Ivana. También corre, eh. Alcolingas. Van bien. Pero tienes que ser muy veloz, ¿eh? Más veloz que... ¡Ajá! 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 ¿Abajo? ¿A arriba? ¡No, no, no! ¡Ah, no! Vale, pues... La misión es dura. Pero... Si somos rápidos... No puedo. Confía en mí. En él. ¿Tienes que ser muy rápido? ¡Corre! ¡T Christian! Otra vez que... ¡No! ¡Asegurando! ¡Cubre detrás! ¡Suscríbete al canal!